Chango Tavení Si Sarabanda malongo mundo te acabas Chango Tavení Chango Tavení Chango Tavení Chango Tavení Adelán pasos paro de arriba Chango Tavení Que vienen bailando al pampón Chango Tavení Chango Tavení Chango Tavení Chango Tavení Chango Tavení Chango Tavení ¡Vamos! ¡Cámbiense y le chancó! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.